8 de la mañana acabamos de llegar al Fortín Nogueira hoy tenemos una jornada de pesca le mostraremos todo en este vídeo no te lo pierdas un cardúmenes de peces saltando en este lugar lo ven vamos a probar con esta mosquita de colita naranja a ver qué pasa picó parece sí ahí picó 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 con una mosca bien chiquita recién cambió la mosca mejor están saltando afuera acá las chiquitas mirad no es tan chiquita con una mosca número 16 apá no se soltó bueno no era tan chiquita bueno parece que la estamos sacando por cansancio por cansancio vamos a ver si es la misma papá que la misma picó no picó picó sí un poco más chiquita que la otra hay que cansarla un toquecín ahí viene chiquita no es tan chiquita o sí ya la aviso ahí viene mira un narco y a mirada traelo a ver mirá 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 vamos a firmar de cerca se me pierde se me estabulla de la cámara a ver si lo mirá 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 que bonita que es dónde está allá entre el reflejo del sol y el reflejo de la chiquita vamos lucite lucite sin el butrón se complica un poquito elegante a ver a ver aguanta se siente en presteca bueno la devolvemos la devolvemos si como devolver una trucha a su hábitat se fue creo porque una mosca bien chica todavía está tiene una mosca chiquita no no tranqui ahora sí sacamos la mosquita y suavemente la devolvemos ahí se está Jorge se vino de pique porque pasó como 3 minutos del anterior y ya está con otro se ve un poquito más grande que la otra apá mirá ahí viene ahí viene pescador del Paraná estamos cansando un poquito la sacamos por cansancio mirá eh hoy estamos con pesca nivel Jorge Sierra muy peleadora está muy peleadora pelea pelea salta ahí está se me pierde se me estabulla ahí viene vení vení mirá roba un poco de cámara ahí a la cámara saludamos apá coletazo y una lágrima que moja ahí sí la vida también es río que va golpeando la piedra la niña del agua la niña del agua tiene de escama la cabello allá están los chicos preparando todo ché Jorjito qué estás haciendo César no sé pero la otra vez hablaron de lavar oro en el río Limay que supuestamente había qué pasa veo que están hablando ahí César qué encontraste estás lavando oro ah no sí estaba intentando lavar oro pero en realidad en lugar de oro salieron aceitunas sería no sé como el oro verde algo así ese es el oro peruano ¿no? no debe ser oro vegano para nuestros amigos veganos un gran abrazo para todos los que se preocupan sí por nuestra seguridad les avisamos que hoy sí trajimos fuego mostramos auspicia este segmento fósforos copihues bueno todos hacemos algo aquí estamos preparando la pijica y ahora a partir del queso a partir del queso a quien le gusta a partir del queso obvio a Jorjito wow estoy agitado porque tuvo que subir de nuevo y estoy bajando nos habíamos olvidado algo súper importante a la hora de cocinar la damahuana Juan nos habíamos olvidado que increíblemente ¿no? sí pero yo te pedí un vaso de vino para hidratar bueno pero mejor que sobre y no que falte bueno gracias la ley es lista y todo el mundo ya lo estaba esperando no lo presentamos hoy Juan ¿cómo arrancamos a cocinar? a ver ¿qué estás haciendo? resulta que yo te pedí un vaso de vino y vos me trajiste casi 5 litros pero bueno vamos a ver qué podemos hacer bien vamos a partir hidratar unos hongos de pino ¿hongos de pino? tiene el tostín tiene que ser con tostín de damahuana si no no quiere aparte mirá el color mirá el color bien vamos a ver qué inventamos vamos a ver qué inventamos che Juan acá te voy a dar algo para olvidar las penas una copita de jerez tenemos el catador lo vamos a probar porque lo tenemos que usar para la comida hay que probarlo tenemos que probar a ver qué hay lo único que siento ahora es el olor del humo de allá atrás pero y Juan ¿qué te pareció? muy bueno muy suave sabroso no se le siente no se le siente el olor al alcohol así o sabor al alcohol como otros vinos ¿de dónde es el vino? de Sargento Vigal en Tobias bodega de familia bodega de familia ¿listo? va a quedar muy buena la comida brindo por las mujeres que derrochan vemos que estamos incorporando batatas si vamos a hacer algo para ampliar la picadita primero después cocinamos ¿esto es para la picadita? sí me intriga vamos a ver qué saca esto sí que me intriga y yo lo quiero probar brindo por lo que tuve porque ya no te brindo por el momento quesito qué rico se ve esto contanos un poquito el detalle de cómo estás cocinando esto a ver bueno pusimos aceite de oliva con ají que ya lo hemos mostrado en otro de los episodios ocasiones no puede faltar el ají bien batatas sin sal sin nada nos pusimos queso arriba así y ya lo estamos terminando y estamos terminando ¿te acordás? el año pasado cuando vinimos el último día de la temporada sacamos unos pescaditos chiquititos así bueno los envasamos estamos sacando un nuevo producto del canal los tenemos acá esos pececitos tanto que nos dijeron esos pescaditos claro que no servían para nada hasta le pusieron el tema del chiquita no me acuerdo bien y acá están los pescaditos en conserva y vamos a terminar nuestras batatas para hacer esto ¿qué sería un snack? ¿un canapé? ¿qué es esto? no sé es un canapé de pesca un canapés sería bien un canapés un canapés listo bueno comemos esto y después vamos a cocinar algo para almorzar bien algo bien punente listo cocina un beso en fortín no irá bueno presentamos el plato iba a decir pero es es la entradita ¿no? la entradita sí obviamente qué rico primero la picada después la entrada después el plato principal el plato principal bueno yo quiero probar bueno a ver vamos a probar a ver ahí es listo está genial para componer muy pero público tenemos un herido un herido sí un soldado caído estoy hablando con la boca llena listo comemos esto tranqui y Jorge estamos cantando también un poquito ¿qué onda? ¿qué opinión? o sea que si tuvieras que hacer un describir la etiqueta del vino tu opinión sobre el vino ¿qué dirías? salió un poco muy bueno ¿no es verdad? se deja tomar se deja tomar ¿no? sí bueno demasiado Juan ya estamos ahora con el plato principal así es ¿qué tenemos aquí? vamos a cocinar un pedacito de lomo lomo carne argentina obviamente sí obviamente un lomo si está cara la carne argentina imagínate la carne de otro lado no se puede ni comprar bueno pero bueno tenemos un pedacito de lomo y lo vamos a hacer bien picante bien picante esta vida no sería lo mismo sin el picante así que el picante es parte perdón importante el dulce néctar de la vida el dulce néctar de la vida filosófica la frase me encantó ese sonido lomo a la plancha vamos a poner pimienta pero tengo una intriga no está molida la pimienta ¿la vamos a poner entera? no la vamos a moler ¿y cómo la vamos a moler? con una piedrita del río bien entonces va a ser un lomo con pimienta molida a la piedra y aquí en Argentina si hay algo que no puede faltar es el equipo de mate pará 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 vos me estás diciendo vos me estás diciendo que le vas a poner cebollita roja también ¿sí? riquísimo verdura siempre siempre verdura apoyando la causa del veganismo siempre tomate perita bueno pusimos el toque de pimienta molida a la piedra cebollita colorada tomate perita y ahora estamos ¿con qué? merken merken esto es aquí ahumado 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 bien va a quedar bien vamos a agregar la margüeca y vamos a agregar los hongos que hidratamos en vino también acá se vienen los hongos hidratados en vino a ver wow vamos a poner vino tratado en un vino de acá en alto base de Río Negro y Neuquén ¿sí? no hay cualquier vino veo que también le vamos a poner un chilecito así bien al natural ¿no? sí dos le vamos a poner tenemos uno anaranjado sí está medio deshidratándose pero servía todavía le vamos a poner este y uno rojito sí y bueno ya le pusimos pimienta que no pica mucho este rojito sí pica bastante bien pimienta que no pica mucho le vamos a poner ajo sí bueno ya un ratito más se lo tendríamos listo la verdad que ya me imagino el sabor todo un ratito más aceite que también pica el aceite porque es aceite que está con aquí igual en un ratito ya comemos y lo que vamos a mostrar ahora es muy Juan le vamos a dar el toque Juan a lo que estamos cocinando a ver le vamos a poner una fruta como hacemos siempre una marina en este caso es una mandarina bien deliciosa una de las frutas más ricas que existe mostramos los gajos y que se usa muy poco para cocinar y que queda muy bien hoy reivindicamos la mandarina sí que le gusta a muchas personas igual sobre todo a los argentinos es una fruta que en otros países que vivo no se conoce mucho acá en Argentina es muy popular toque cítrico en la cocina de Juan y lo que sobra y lo que sobra lo comemos ya estamos Juan vamos a armar el plato vamos a armar el plato vamos a emplatar bueno un buen plato no solamente entra por el buen sabor sino también por la vista por la excelente presentación y eso también es parte de la cocina estamos presentando nuestro plato lo más gourmet que podemos hacer con lo que trajimos hoy lo más gourmet sacame una duda porque es un término que se utiliza mucho hoy qué significa plato gourmet y es un sinónimo de cheto eso querés decir o sea que estamos haciendo un plato bien cheto bien cheto bien la que te haga que te haga perdón azul igual a los chetos también los queremos obvio obvio nosotros queremos a toda la persona un abrazo para todos nuestros queridos amigos chetos igual vamos a presentar el plato rapidísimo porque se enfría pero aquí está al revés está al revés lo damos vuelta listo sin palabras bueno ya terminamos de comer hicimos la sobremesa estamos volviendo a la pesca la zona de pesca a la zona de pesca mostramos un poco el campo fíjense vamos bueno vamos a armar de nuevo y ahí veremos cómo nos va vamos y cómo la ves Juan podemos explorar un poco un poco sí pero vamos a buscar otro lugarcito sí porque nos trajimos nos mandamos un ramo más hacia allá así es bueno me tuve que meter al agua no más no tengo ni water ni botas de baguio pero bueno tampoco está tan helada hay solcito así que no hace tanto frío bueno Juan ya pateó bastante para allá así que vamos a ver cómo le está yendo vamos a ir a preguntarle por allá lo lejos veo Juan una bandada de perdices y Juan sacaste algo nada no hay pique está medio flojo bueno buena pero qué equipo qué cajita a ver mostramos qué tenemos tenemos con de todo pero no funciona nada bueno vamos a tener que buscar algún pescador que sepa para que venga a salir los peces porque uno no a veces suele pasar a veces sale a veces no sale le pasa a todo a veces pasa vamos a probar un rato más estamos cambiando la mosca que vas a usar como no pescamos nada estamos pidiéndole consejo acá al pescador estrella estrella mirá cómo está mirá a ver vamos a mostrar súper concentrado agazapado mirá me dijo que usara esto que le cambiaran la línea que le pusiera niña de flote y que usara esta mosquita a ver y eso qué sería técnicamente hablando ¿cómo le llamó esto Jorge? esta mosquita es una ninfa un poligón de aire comprimido ahí tenemos si es ese bueno y vos vamos a probar vamos a probar ¿cómo se llama? esto no era no era nada esa es una Cooper Johnson perdón ¿cómo se llama una mosca? es Cooper Johnson una Cooper Johnson una variante Cooper Johnson lo que es a ver si no pescamos con esto mirá nos vamos a la casa y vamos con la Cooper Johnson ¿qué pasó con la Cooper Johnson? no pasó nada no pasó nada con Don Cooper vamos a probar otra cosa vamos a probar otra cosa me parece que tenemos una ¿no? si me la eché uno ¿qué mosca estás usando? una larva de cádiz una larva de cádiz una larva de cádiz ahí viene la asistencia de Juan con el butrón trae una vuelta mira está saltando arcoirio o marrón tenemos una qué grande ¿cómo fue la conchita número 4? ya estamos casi en la etapa final de la temporada de pesca ahí viene es una marrón ahí está bien mira qué foto que te voy a sacar mirá una residente esta marrón residente marrón residente ¿eso qué significa? las manchitas esas rojas son las que se quedan acá siempre las otras son las migratorias ah bien es una marrón residente siempre aprendemos algo con Jorge bueno vamos a ver mirá qué hermosa trucha qué hermosa qué lindo final para esta tarde ya casi nos estamos yendo quién sabe por ahí sacamos una más pero ya está cayendo la tarde y estamos terminando con una excelente trucha marrón Juan ¿qué te acaba de pasar recién? me enganché un pescado bastante lindo y me llevó la mosca se me cortó el líder se te cortó el líder y te llevó la mosca que garrón y bueno estuvo lindo sí la verdad se le fue emocionante porque era grande bueno ¿qué va a hacer? y el sol ya pegó la vuelta pero el pescador insiste nos estamos yendo pero Jorge todavía está en el agua bueno Juan ¿nos vamos? nos vamos ¿qué hacemos con Jorge? está frío y lo dejamos y la semana que viene vamos a volver lo dejamos acá lo dejamos otra semana que viene ¿cómo lo pasaste? re bien re bien ¿no? muchas emociones sí sobre todo la última que se me escapó pero bueno sí yo la vi el profe Jorgito nos dijo que cambiáramos la línea que cambiáramos la mosca le hicimos caso y funcionó y bueno se escapó venía un líder fino y se cortó y se fue la patrulla la semana que viene la volvemos a buscar bellísimo el río muy lindo el día el cielo ahora está espectacular y bueno y nos estamos despidiendo ya nos estamos volviendo a Neuquén así que bueno vamos hasta el auto y nos fuimos no sé qué vamos a hacer con Jorge lo estamos ¿no? ché, lo estamos listo nos vamos bueno ahora sí nos fuimos yo soy un pescador con locura y pasión no te puedo explicar lo que siento yo cuando voy al río a mi lugar encuentro mi libertad si te puedo pescar me explota el corazón pero también amo tu libertad 8 de la mañana acabamos de llegar al Fortín Nogueira hoy tenemos una jornada de pesca ¿le mostramos? me jodieron eso no se vale muy bueno pero tenías que decir algo más ¿y qué cosa fue así? que era suave algo así ah bueno ah bueno entonces